Nos encontramos con el arquitecto Luis Felipe Reyes, aquí en Colima. Arquitecto, muy buen día. Hola, Abraham. Qué gusto tenerte de nuevo aquí en Colima, aquí en esta tu casa. Muchísimas gracias. Hemos visto ya algunas de sus obras en el canal. Es un orgullo compartir su trabajo. Y ahora estamos para hacer un nuevo recorrido. Platícanos las condiciones del terreno, las medidas, por favor, para empezar. Bueno, Abraham, este proyecto es aquí en el fraccionamiento Altozano, en Colima. Las condiciones del terreno son unas medidas de 540 metros cuadrados de superficie. Tenemos vista norte, que es de los pocos terrenos aquí en Altozano que tienen vista norte. Esta fachada es sur, pero nuestra vista principal es al norte y tenemos en aquel punto los volcanes, que era yo algo que quería lograr los volcanes de Colima en este proyecto. Buenísimo. Claro, aquí el volcán está en el norte. El volcán está en el norte, sí. Es la gran ventaja. Que puedes abrirte, ¿verdad? Abres un gran ventanal al norte y tienes el volcán de remate visual, ¿no? Ahorita que a veces alcanzan a apreciar los volcanes del acceso principal, es tu remate, ¿no? Abres y es lo que remata un poquito. Excelente. ¿Cuánto tiene más o menos de frente? ¿Como unos 17? Tenemos 18 metros de frente. 18. 18 metros de frente. Tenemos unas restricciones laterales por cuestiones del fraccionamiento de un metro con 50. Que te da mucho espacio de aire entre las casas. Sí. Eso nos genera circulaciones de viento entre vecino y vecino, que son 3 metros de cada lado. Buenísimo. Y que no te obliguen a poner un muro perimetral, creo que eso también es bastante favorable, ¿no? No, exactamente. De hecho, hasta restringen un poquito la altura, bueno, un poquito restringen la altura entre muro y, muro perimetral, pues entre vecino y vecino. Es una altura de unos 40, es lo que te restringen. Entonces, ya vegetación no hay tanto problema. Digo, también no tiene su restricción también la vegetación en vez de muro. Excelente. Llama muchísimo la atención la celosía. Platícanos, por favor. La celosía. Híjole, es todo un tema, ¿eh? Fíjate que esa celosía fue un proyecto que hicimos, bueno, que se desarrolló. Y ya una vez que lo presenté, venía el cómo, ¿no? O sea, fue como un... Dije, ¿y ahora cómo la voy a hacer? ¿De qué la voy a hacer? Al cliente le gustó y la quiere tal cual. Y dije, híjole. Entonces, pues buscando por ahí opiniones, dije, bueno, la hago de Duroc, la hago de madera. Pues no, madera no, porque al exterior está. Entonces, caímos con una empresa de Guadalajara, con los de Inoplay. Esta empresa de Inoplay hacen juegos. De hecho, hay un avioncito ahí en Andares, en Plaza Andares. Ellos lo hicieron en ese avioncito. Entonces, caímos con esta empresa de Inoplay, les presenté el proyecto y me dijeron adelante. Entonces, si te fijas, tuvo que estar seccionada la celosía. Es una celosía de estructura metálica. Se mete a hornos. La pintura es electrostática. Entonces, se mete a hornos. Ya es una celosía que ya tiene... Esta casa tiene seis años de que se entregó. Entonces, se tuvo que hacer toda una estructura por dentro y se pusieron paneles, vinieron los de Inoplay una vez, otra vez. O sea, fue algo que pues costó algo de trabajo, ¿no? Hacer esta celosía que la repetimos al interior, esta celosía, ahorita que entremos. Interesante. Entonces, tiene una subestructura de PTR. Exacto. Y que además, ¿se abren o por qué tienen estas divisiones? No, son para estructurarlas. O sea, si te fijas, está muy fuerte. Ok, ok, ok. Entonces, en la noche se ilumina el muro interior y se hace como un negativo, ¿no? Entonces, de noche está interesante. Está interesante el juego de sombras, ¿verdad? Y luego, en esta parte, aquí, bueno, ahorita no está prendida, pero viene una cortina de agua. En esta parte, esto es agua y es un puente que llegas al acceso principal, en esta parte de aquí. Excelente ese espejo. La textura también fue otro. El cliente quería esa textura. Es con un acabado de cómics que llegamos a esta textura, ¿no? Yo nunca la había hecho. Queríamos que tuviera estas líneas. Desfilaron como unos cuatro o cinco personas que no sabían hacerlo. Pero fíjate que la clave, con la persona que llegué al final para hacerlo, la clave, digo, ahí les paso el tip. Sí, por favor. Es poner andamio, todo el muro y trabajar el tablero completo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú trabajas una parte, luego te bajas y empatas una textura con otra textura, cuando pega el sol así, precisamente como está pegando ahorita, así de ladito, o sea, de canto, se notan esas comuniones de textura. Entonces, aquí esta persona llegó, casi, casi me recubrió toda la casa en una semana. O sea... ¿Ah, sí? Sí, o sea, me dijo, réntame andamios. Le rentamos muchísimos andamios. Casi, casi toda la casa la cubrió. Y le trabajó como con... Se vino como seis, siete personas. Y le aventaron, entonces, esa persona era una persona experta ya en eso, pero me costó trabajo dar con él. Pues esta puerta también, no sé si ya pasamos a la puerta. Sí, claro. Esa es un Onix. Fuimos a Guadalajara. Porque para este proyecto, fui yo quien hice el proyecto, pero hay un arquitecto muy amigo mío, interiorista de Guadalajara, el arquitecto Antonio Varela. Es un arquitecto ya con mucha experiencia, él es interiorista. Entonces, lo invitamos a colaborar. Entonces, para los acabados, pisos, todo eso, él nos apoyó muchísimo. Entonces, él es de Guadalajara, los clientes son de Guadalajara también. Entonces, fuimos para allá y ya nos tenía como toda una gama, ¿no? De piedras para ponerlas en la casa. Entonces, los clientes se enamoraron de esta y dijeron, la queremos en la puerta. Es que hay una puerta grande. Y aquí lo que tuvimos que hacer fue una puerta de estructura metálica. O sea, es una estructura forrada con madera. Esa madera es teca para exterior, pero es una estructura metálica. Y ya primero pusimos la placa y después se forró la puerta. Está pesadísima. Desde el peso, ¿verdad? Está pesadísima. ¿Y qué trabaja? ¿Con tejuelos, con vivel? Esta es con vivel, con tejuelo. Mira. Bueno, pues los invito ya a que pasen. Un punto nomás que quiero mencionar yo, el pavimento. Porque esta es una piedra que no vemos todo el tiempo y se ve muy bien. ¿Cuál es? Esta es una piedra de origen volcánico. Se le llama recinto. Este es recinto poro cerrado. Es que hay uno que es poro abierto. Y este lo pedimos que fuera el poro completamente cerrado. Pueden ver aquí. Para que vean la dimensión, ¿no? Digo, no vean esto, pero eso sí. Es cerrado la textura. O sea, es el mismito, el negro que se ve, ¿verdad? El que se ve, pero es poro cerrado. Pero poro cerrado. Sí. Me gusta, ¿eh? Creo que también te da una apariencia muy elegante. Sí. Muy bien. Ahora sí, adelante. Vamos. Cota paredes. Adelante. Adelante. Nunca lo había dicho antes. Ah, no. Eso está el último, ¿verdad? Ah, esto está bueno, jóvenes. Prepárense. Adelante, adelante. Nos recibe un árbol. Qué buena experiencia. Por eso me gusta no entrar antes. El efecto sorpresa. El efecto sorpresa, porque realmente estoy sorprendido. Y es que está cerrado, ¿verdad? Arriba hay un domo. Es un domo, pero se abre. Ah, mira, como el de la otra casa. Como el de la otra casa. El de casa... A ver, casa yenga. Casa yenga, que también se abre. En esa ocasión no pudimos abrirlo el de casa yenga, pero... Oye, pero le diste un espacio muy generoso. O sea, esto debe de tener fácil un 4x7. ¿Como control de cochera? Con control de cochera. A ver. Es un gran quemacocos. Es un quemacocos, claro. Y fíjate la cantidad de luz que entra. O sea, tiene un control solar. Tiene un control solar. El cristal si tiene un control solar. Este... Para que no se... No se quemen las plantas. Y el viento que entra, pues olvídate, ¿verdad? Sí. Se generó la corriente. Esto está buenísimo. Y muy bien también el motor, ¿verdad? O sea, como que la estructura quedó bien instalada, no se trabó nada. La estructura metálica y no es algo fuera del otro mundo, ¿eh? Es un motor del Merrick para portón, nada más que adecuado, pues, para que corra de forma horizontal, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo, realmente. ¿Como cuánto crees que cueste la estructura, el sistema de ese gom? La estructura más el control... Mira, un motor Merrick te cuesta cerca de 15 mil pesos ya con toda instalación. Y la estructura, digo, depende de cómo la hagas, pero esa sí nos costó cerca de 120 mil pesos, más o menos, la estructura metálica, más el cristal, ¿no? El cristal tiene que ser templado. Entonces, ponle que estamos hablando, a lo mejor, de 150, 160 mil pesos. Yo creo que todo, todo esa... Todo, todo, el mecanismo. El mecanismo. Digo, que está grande este domo, ¿no? Sí, sí, es lo que te decía, ¿no? Lo estaba diciendo, son como 5 metros, ¿cuánto mide? Sí, más o menos como 5 por 4. 5 por 4, claro. No, es un súper espacio. La escalera muy escultural también, el papelillo, ¿verdad? Es parte de un elemento. A mí me gusta mucho, cuando hago casos de dos plantas, hacer protagonistas las escaleras. Es como un elemento escultórico. Entonces, tiene que ser, pues, algo, algo bien diseñado. Pero tiene que ser algo, o sea, le doy importancia, pues, a la escalera, ¿no? Entonces, por eso repetimos esta celosía, que originalmente no teníamos esos cristales. ¿Te fijas? En la celosía hay unos cristales, ¿no? No los teníamos, era abierta. Abierta. O sea, era completamente abierto, pero, pues, sí nos pasó que en las primeras lluvias, pues, se mojaba toda la escalera. Entonces, lo resolvimos de esta forma, ¿no? Con esos cristales, para no romper, pues, el diseño. Se quisiera dejar abierto arriba y al lado. Era todo abierto, sí. Incluso esto estaba abierto también. O sea, era una casa completamente abierta. Era una casa abierta. Una casa abierta. Estás en el campo, ¿no? Entonces, una casa abierta, se le puso aquí después este domo, que es un espejo de agua. El espejo de agua. Hace un sonido bonito el chorro. Funcionando muy bien todo. Y me imagino que lleva y desborda. Sí. Sí era la intención, que desborda y se retorna el agua. Pero bueno, ahorita, ya estaba un ratito sin prender, pero bueno, ahorita, realmente no tiene filtro. Pero este espejo de agua, lo que hace el ecosistema son los peces. O sea, los mismos peces van limpiando el agua. Ay, ahí están los peces. Ahí están los peces. Por ahí están las carpas. Bueno, ahorita ya se movió un poquito el agua, pero ahí están los peces. Ese es mi único sistema de filtrado. Es un filtrado, es una bomba sumergible que succiona el agua aquí y filtra a través de unas piedras. Y es el único sistema de filtrado que tenemos para esta parte. Excelente. Recuperas el piso del exterior aquí también. Sí. Aquí la intención de esto era como generar un espacio abierto. Aquí ponen unos equipales. Bueno, la casa es así porque es una casa ahorita que están en proceso de cambio para acá las personas. Pero bueno, vienen ellos de fin de semana y están aquí un tiempo, disfrutan mucho Colima y bueno. Creo que mucha gente vive así Colima, ¿verdad? Sí. De vacación. Sí. De fin de semana. Sí. ¿Qué será? Viven muchos en Guadalajara. Yo creo que la mayoría de Guadalajara por la cercanía. Ajá. O manzanillo. ¿Qué será? Colima lo que tiene es que tienes ahora sí del mar a la montaña, estás en media hora. O sea, quieres frío o quieres algo fresco, te vas a media hora al volcán. Quieres en la playa, estás en media hora en la playa. Entonces, es tan chiquito Colima que tienes esa diversidad, ¿no? De poder llegar rápido a esos parques. Entonces, esas personas, te lo digo porque son amigos míos, vienen a Colima y se relajan. O sea, aquí vienen a relajarse y vienen al campo y de repente se van a la playa, de repente se van a comer. Es más, conocen más lugares de comida que yo ellos. Ahora fuimos a este lugar, entonces está increíble. Estas ventanas son unas placas de Onix también que pusimos. Cuando pega el sol del poniente, se iluminan completamente la transparencia del Onix. Entonces, es... Esta piedra es la laja, ¿verdad? La oreja de elefante. Esa es la piedra. Cortada en rajuela. Exactamente. Con una pequeña película de sellador. Y ahora como ese efecto mojado. Que ahorita veo que el terreno tiene una diagonal, ¿verdad? Sí, no es completamente rectangular. Tiene una poligonal que en esta parte se cierra. Nos cierra de tener 18 metros de frente, atrás nos cierra a 14 metros. Es lo que nos cierra. Entonces, sí se alcanza a percibir este espacio. Lo que hicimos fue agarrarnos a esta escuadra. Hicimos una escuadra y bueno, esta parte ya fue lo que se fue cerrando al final de cuentas. Entonces, bien, la cocina nos queda como el corazón. La cocina nuevamente como una isla. Esta también nos apoyó nuestro amigo de Casa Azul, aquí de Colima. Sí, me recuerda a la de las otras casas que vimos, una casa yenga que tienes la isla. Es como articulando un poco los espacios. La campana también. Esa es una campana de la marca Élica. Muy escultórica también. Parece una lámpara, ¿verdad? Parece lámpara. Está aquí. Para los que se pregunten si tiene salida, pues realmente solamente es un extractor. Es un extractor nada más. Realmente, bueno, viene siendo como extractor, no es una campana. Aquí prendes. Y lo atrapa en los filtros, ¿verdad? Sí. O sale por acá. Por acá. Tiene salida por acá, pero ya filtrada. Ok. Ya filtrado el aire. Ay, genial. Tiene mucha fuerza. Está bastante bueno. O sea, ahí que estaba succionando la vida. Está bastante bueno. Y acá tenemos a las cenas. No. O son puertas. Ahí te va. Ah. Y es de lo interesante. Aquí esto. Lo interesante es que no lo podemos abrir. Es para acá. Perdón. Es lo interesante. Un sótano. Ah, esta no me la esperaba. Pásenle. Esta no me la esperaba. Esto es un factor sorpresa. Ahorita les platico el por qué quedó así. Y sobre todo el por qué. Estábamos ya con el proyecto de la obra. Perdón. Con la construcción de la obra. Y queda un gran espacio aquí. Y el cliente me dijo, oye, ¿y si hacemos un sótano? Y me dijo, estamos en tiempos para poder calcular, meter permisos otra vez. Me dijo, dale. Me dice, propone algo. Entonces, le hice una propuesta y me dijo, te la compro. Me dice, adelante. Lo quiero. Entonces, ahorita van a ver cuál fue la propuesta. Si, el terreno subía. Ah, qué bueno. No sé, una cava. Una super cava. Cava sorpresa. Y acá al lado derecho. Ah, esto ya es otra cosa. Este es un cine. La intención aquí en esa parte es poner el área de dulcería. Aquí. La boletera. Sí, sí era la intención. Es poner aquí los dulces y palomitas y todo. En esta parte. Y bueno, pues acá ya está el área del cine. Genial. ¿Qué dimensión tiene este cine? Sí, este cine tenemos cinco por seis cincuenta. Para acá. ¿Cinco? Perdón que no dé las medidas exactas, pero. Ah, muy bien. Ya hace tiempo que la hice en la casa, pero más o menos. Cinco más o menos. Cinco. Seis. Por cuatro. ¿Cuánto tiene en el otro sentido? En el otro sentido, sí tiene como unos. Como cuatro, ¿verdad? Cuatro cincuenta. Cuatro más o menos en ese sentido. Y ese cine, pues no es más que poner tus sillones, un espacio, un escalón para que los sillones de atrás no te, o sea, no te tapen por los sillones de acá al frente. Y obviamente, pues ya el secreto está en el audio, ¿no? En el audio, en el, en el proyector que metas, ese ya, bueno. No es muy alto el techo también. No, no, es, tiene una altura de. Dos cuarenta. Dos cuarenta, lo mucho. Pero creo que funciona perfecto, ¿verdad? No necesito. Y está fresco. Súper fresco. No hay, o sea, si tenemos aire acondicionado, pues, pero ahorita está fresco y. No, no está encendido. No. Y tienes ventilación, que es muy importante. Algo de ventilación dejamos para que no, para la humedad, porque aquí, pues, Cinco Lima sí es muy húmedo. Es muy húmedo. Pero creo que quedó, creo que quedó muy aprovechado, porque el terreno subía, o sea, este espacio te estaba quedando rellenado. El terreno sube. Tiene una pendiente positiva de tres metros. Entonces, este espacio, precisamente por eso fue que el cliente me dijo, oye, quiero hacer un sótano. O sea, le dije, vamos a hacer un cine. Y le encantó la idea. Entonces, aquí la idea es meter una mesa de billar, un futbolito, un hockey, una mesita de hockey de aire. Ahí la parte de la cafetería y, bueno, el cinito de acá, a este lado. Y tenemos los servicios acá también. También abajo. Aquí abajo. Aquí tenemos un baño, un medio baño. Es un medio baño. Oye, nos van a preguntar cómo sacas el drenaje, el agua. Nos dio la pendiente. Estaba profunda. Estaba profunda. Pero me ha sucedido en otras casas que hemos hecho eso y lo hemos resuelto con una bomba de achique. Haces un cárcamo donde ahí se acumulan las aguas negras y cuando sube, se prende automáticamente la bomba de achique y esa manda directamente al drenaje. Perfecto. Entonces, así lo hemos resuelto en otros proyectos que no hay forma de sacar el drenaje por gravedad. Entonces, así con un cárcamo y una bomba de achique. De achique. Excelente. Entonces, ese baño, bueno, ese es el cuarzo que metimos aquí en esa parte, en los baños. Y además tiene ventilación allá. Tiene en esta, sí tiene ventilación al área de servicio para que se ventile para acá. Que es esto. De otro lado está el sanitario. Y mira, aquí es la lavandería, en sótano. Aprovechas hasta abajo de las escaleras. Ok. Esto está bueno. Y de aquí este es un ducto que viene desde la planta alta. Atraviesa planta baja y llega aquí. Entonces aquí avienta la ropa desde arriba y ya te cae aquí a la lavandería. Súper combo. Muy bien. Y este espacio, ¿qué me dirá? Como un 80, ¿verdad? Este tiene como un 80 por 340, 350 más o menos. Y aprovechamos también aquí abajo de la escalera con una boda y... Pues se aprovechó muy bien. Ah, te iba a decir, pero no, la cava queda con otras puertas. Sí. Muy bonito el detalle. Y bueno, entonces esto, esa es nuestra alacena. La alacena. La alacena. La alacena mágica. Mágica. Y acá también tenemos, en esta parte. Eso es como Narnia. Atrás del ropero, ¿no? Sí. Tenemos esta puerta. Se ve por acá. No quise ponerle jaladera para que fuera limpio. Que se perdiera. O sea, vienes como un muro de madera y no... O sea, mira. Esto lo ves así. Entonces, sí la intención originalmente era poner una jaladera, pero iba a romper eso. O sea, se iba a dar cuenta a la gente que había algo atrás de. Entonces, vienes que funciona bien. Y cuando aquí... Y aquí es una pequeña área de servicio. Es un pequeño área de servicio aquí para los tapeadores de esta. Ok. Aquí es donde avienta la ropa al sótano. Y bueno, pues aquí es esto. Ah, pues perfecto. Funciona también el calentador del agua. Calentador del agua, exactamente. Oye, qué buena terraza. Lo que decías, ¿verdad? Ocultas las puertas. Ocultas los cristales estos. Que son sin marco de aluminio. Ocultas tus cristales aquí. Y este cristal lo ocultas acá. Eso lo resolvemos con un muro de Duroc. Y te queda una terraza con una vista increíble al volcán. Excelente. O sea, tienes acá el volcán. Ahorita se deja ver un poquito el volcán. Importante la terraza, ¿verdad? Sí. ¿Qué medirás? ¿Seis metros? ¿Seis por seis? ¿Seis por siete? Tiene, fíjate, que tiene lo mismo que el sótano, pero con todo y el área de juegos. Entonces tenemos como seis por siete, seis por ocho más o menos. Ay, disculpen que no les da datos exactamente, pero ya... Pero casi. Casi. Prometo trae mi medidor láser, la siguiente. Nos llega bien la vista aquí. Sí. Cansamos a ver el juego. Y la fachada posterior, que es un gran volado. Repetimos la celosía también. El elemento de la celosía. Entonces aquí tenemos fachada norte. Es fachada norte. No tenemos sol en esta fachada. Es la gran ventaja. Entonces por eso abrimos esos grandes ventanales para que no nos pegue tanto el sol. No tenemos el rayo directo. No. Muy bien. Consejo. Voy a dar un consejo. Sí, sí, por favor. Por favor. Este tipo de cosas fue errores que, de principiante, poner estos ventanales, digo, estos barandales con los cristales, con el cristal pegado a la, pues viene siendo como al voladizo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lavas, eso es un error que lo acepto yo. Sí, sí. Lavas y mancha. Entonces para poder pintar ahí, necesito quitar cristales, pintar y volver a colocar cristales. Entonces, yo ya no hago esto. O sea, yo ya mis cristales los pongo encima de compostes por arriba. Entonces, o si quiero hacer esto, le dejo postes más largos para poder pintar, para poder pasar un rodillo. Meter la mano. Y dar mantenimiento ahí, en ese caso, ¿no? O bueno, se resuelve también con un bajante y que el agua no vaya para acá. Pero bueno, son detalles que van pasando y que uno va aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí consejo para que. Detalles constructivos muy buenos, muy buenos. De verdad que aprovechen. Tomen en cuenta ahí eso. Porque eso no lo van a aprender en otro lado. Más que cuando te toque a ti. Sí, exacto. Entonces, acuérdense que la gente inteligente aprende de los errores de los demás. Sí. Que es muy difícil, realmente. Es muy difícil. Porque está ese refrán famosísimo, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Nadie experimenta en cabeza ajena o cuál es? Cabeza ajena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!